Directora, ayer ha sido el día de la eliminación contra la violencia a la mujer. Hoy se está haciendo aparte un acto muy especial. Sí, bueno, es un día de conmemoración, de visibilización, de reflexión, desde dónde estamos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Es un día histórico, de mucha lucha, y bueno, qué mejor que todos los años poder conmemorarlo y poder, digamos, visibilizar lo que hacemos como institución dentro de lo que es el Estado y todas las instituciones que forman parte de esta temática y que día a día trabajan para que sea lo mejor posible. ¿Más parte de esta semana están llenas de actividades? Sí, muchas actividades. Comenzamos ayer con una mesa intersectorial, con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y otros actores que ameritan el trabajo diario de nosotros, ¿no?, articulando como dirección y con otras instituciones. Y también, bueno, hoy comenzamos con otra actividad que ya comienza en un ratito, también en conmemoración y concientización de toda la violencia que sufren las mujeres y también en conmemoración de las víctimas del femicidio. En conjunto lo hacemos también, la invitación, ¿no?, a la Asociación Civil de Familiares Víctimas por el dolor del femicidio, que tiene su presidenta Victoria Villalón. Así que, bueno, hemos articulado esta actividad con ellos. Mañana seguimos con otra actividad de reflexión, un cine-debate, ¿sí?, para mujeres que han sido en algún momento abordadas por los equipos interdisciplinarios de la Dirección de Género. El jueves es una capacitación interna, ¿sí?, con todos los trabajadores de la dirección y las dependencias que tiene la dirección. Y el viernes cerramos en el Cruce de las Peatonales, donde los invitamos a todos y a todas para una propuesta lúdica y recreativa de concientización también y que, bueno, que puedan estar presentes porque es la Dirección de Género en la comunidad. ¿Cómo ha llevado este año de trabajo, teniendo en cuenta que también uno de los ejes principales es la eliminación de la violencia contra el género? Hemos llevado bastantes actividades. La dirección tiene muchas políticas públicas, ¿sí?, que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la capacitación, ¿sí?, la promoción del área. No solamente está la Dirección de Género, la oficina acá, central, sino también tenemos CAVIC, la Dirección de Género en CAVIC, los 19 dispositivos, ¿sí?, que trabajamos articuladamente siempre y que, bueno, es importante este trabajo en red para poder abordar la temática. Algún dato que duele, pero alrededor de cuántos pedidos de ayuda, de consultas, se han recibido por la Dirección. La temática, como te digo, y la denuncia ha aumentado muchísimo, ¿sí?, aumenta. Hay muchas denuncias, pero dentro de lo que son esas denuncias, por solicitudes de protección que ingresan a la Dirección de Género, aproximadamente 6.463 casos en lo que va del año a la actualidad. O sea, a noviembre, que si bien no tenemos los datos totales, en octubre han habido 700 casos aproximadamente. Es un dato preocupante. Es preocupante, sí. Por eso, a raíz de esos datos o de esas estadísticas o números, nos permiten tomar decisiones claves para poder abordar esta temática y transformarlas en acciones concretas. Tuvimos reunidos los estamentos del Estado, lo que es el Ministerio Público Fiscal, ministros de la Corte, trabajando en esta problemática de la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. La verdad que es esta relación que tenemos en conjunto es para poder abordar, valga la redundancia, entre todos y darle respuesta a la gran problemática que se vive hoy en día. ¿Por qué hay que mejorar? ¿Qué propusieron en esa mesa? Bueno, se habló de mejorar cuando las personas llegan con violencia, cómo llenar sus fichas, cómo hacer las derivaciones, porque también estaba presente lo que es salud pública, estaba presente lo que es el Ministerio a través de su dirección de género, cómo se trasladan las personas, en qué se van a trasladar, bueno, todas las problemáticas que se plantean cuando hay una violencia de género contra la mujer. La verdad que es importante estos trabajos en conjunto para aunar criterios y abordar la problemática. Gracias.